Nuestro dolor es triste, no comprende nada lejos, sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor, lo que hiciste feliz Y en la luz te desea lo mejor, nos tenemos que ver No se apoya a olvidarte, no te cuido mejor, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa, no me quiero a morir Sobre todas las cosas Si tú quieres mi amor, para mí no me importa No te cuido mejor, no te cuido mejor, no te cuido mejor No te cuido mejor, no te cuido mejor Muchísimas gracias Qué lindo cantar aquí, eh Pero ya no nos da un chance de cantar, ¿eh? Qué triste, ¿no? Qué triste saber que te voy a tener Y mañana ya no los voy a ver Qué triste saber, mi amor, adiós Si tú me comprendieras, no te irías de mí Lo que yo más quería Lo que yo más quería, no es que fueras feliz Y mañana ya no los voy a tener Lo que yo más quería, no te cuido mejor, no te cuido mejor No te cuido mejor, no te cuido mejor Que será un día muy triste Porque el sueño de amor Que vivamos tú y yo Ahora nos despertamos Y mañana Y mañana Y mañana Así será un día muy triste Que no vas a brillar Y mañana Y mañana Será un día muy triste Porque el sueño de amor Que vivamos tú y yo Ahora nos despertamos ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Los vemos muy pronto! ¡Toma el aplauso del mundo para ti, los ángeles! ¡Esto no se acaba aquí! ¿Te van a dar un beso? ¡Sí! ¡Ay, yo quiero muchos! ¡Si no compra, no me ayude! ¡Dame un besito rico! Ahora sí me voy, muy tranquilo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Nos comenzamos a desvestir. ¡Pumas, pumas! ¡Pumas, pumas! ¡No lo has despertado! ¡Pumas, pumas! ¡Pumas! ¡Ah, lo vacante! ¡Qué rico! ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 ¡Otra!